Bienvenidos a un nuevo video del canal, en este caso me voy a enseñarles como recuperar una cuenta de Google de forma rápida y sencilla, así que veamos por ello. Lo primero que vamos a hacer, bueno en este caso yo voy a abrir Gmail y después voy a irme a las cuentas que tengo. Vamos a darle clic en los iconos de la parte superior. Una vez aquí, simplemente voy a darle clic en agregar otra cuenta. Después voy a darle clic en Google. Nos va a pedir que ingresemos un correo electrónico. En este caso yo voy a ingresar el correo electrónico que ya tengo. Vamos a poner este, vamos a cambiarnos un número. Y vamos a darle en siguiente. Una vez aquí, simplemente vamos a darle clic en el video de contraseña. De esta forma Google va a buscar la mejor forma de verificar que es tu cuenta. Simplemente, bueno en este caso, va a mandar una notificación a mi teléfono celular y simplemente le pongo aceptar o en este caso puedo probar otro método. Con otro correo electrónico que tengo dado de alta que también me manden un código para verificar que soy yo la que quiere iniciar sesión. Simplemente le doy clic y sería lo más que suficiente para probar esta cuenta. Ahora también puedes probar otro método. Vamos a buscar, vamos a darles unos minutos. Y nos va a enviar un código al número de teléfono que tiene alta con esta cuenta. Simplemente le ponemos enviar MS o llamar. Una vez que esté verificada, vas a poder actualizar tu contraseña de Google para que puedas iniciar sesión de una manera más fácil y ya no tengas que hacer este procedimiento. Esos son los métodos que yo recomiendo usar para poder recuperar una cuenta de Google y poder verificar tu identidad. Espero les haya gustado este pequeño video. Si necesitan nuestra ayuda pueden dejarla aquí en los comentarios y si quieren más videos como este síganos a nuestra cuenta de YouTube.